Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. No importa la hora que estén viendo esto, bienvenidas a Fin de Zona Escolar. ¡Brava, brava, brava! Ya me encuentro con dos artistas nacionales. El Rookie y... ¿Era el Rookie, verdad? Pero ya se está tapando los ojos. Gracias, Rookie. El Rookie y con... ¡Diamond! ¿Es Brookie o Rocky? Rocky. ¿Cómo se llama usted realmente? Raydrian. Te diré Brookie. Muy bien. Él es Brookie y él es... ¿Por qué putas me traen gente con nombres tan difíciles? No podían traer a Pedro o a Juan. Es que son nombres únicos. Sí, se nota. Este fijo no tiene ningún tocayo. No, para nada. Y yo menos. No, usted no, jamás en la puta vida. O sea, tal vez una bailarina de Tanguindia. Pero fuera de ahí, no. Hoy tenemos dos super artistas. Ellos pueden presentarse brevemente. Ustedes son tiktokers, ¿verdad? Gravores de contenido. Gravores de contenido. ¡Guau! ¡No son playos! ¡Están gay! ¡Guau! Es que hay diferencia, hay diferencia. ¡Es correcto! ¡Les gusta por el culo! Mentira, eso en chascadillo. Deme el puñito. Linda, brah. Respect, brah. Respect, respect. Yo era fan suyo, Guillermo. ¿En serio? Bueno, no sé si era el mismo, pero era muy parecido. Si somos el mismo, solo que hablamos diferente. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno, Diamond! Diamond, cuéntenos tal vez usted primero, ¿cómo entraron en este mundo de los tiktokers? Creadores de contenido. ¡Creadores de contenido! Empezamos en el año... No, fue hace un año que empezamos prácticamente. Yo empecé siendo, como dice usted, tiktoker. Empecé siendo tiktoker. Esos que... ¡Sí, y después no es gay! Empezamos así, pero fuimos evolucionando. Empezamos una manada, porque yo no hice esa cochilada. Pero... ¡Lo dijo como el playo solo! Bueno, no bailaba ni nada. Pero sí hacía lo que hacía todo el mundo. Y ya después me tiré a hacer los sketchs, que uno llega y... Lo que hacemos ahorita, actuar, digamos, por decirlo así, sketchs cortos. ¡Wow! Se hacen sus propios cortos. ¿Y de dónde salen sus ideas? Usted sabe, prendemos uno y... ¡Wow! ¡Tira, tira, tira! ¡Consumen CDD! ¡Wow! No, 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 literal. En realidad salen casi todos, salen... Cuando estamos sanos. ¡Wow! Hay que ponerle mente, hay que pensar bastante. Y ahí salen y ahí vamos haciendo los supideces de la vida cotidiana o lo que le han contado a uno. Pero también son cantantes. Estoy leyendo ahí en el teleprompter. ¡Ay, tal vez cuando me baño, pero...! ¡Wow! Pero sí cantan. No, legalmente no. O sea, solo tararean. Porque he visto que van a giras de coles con YoGradio. Sí, hemos ido, sí, hemos ido. Sí, pero ahí no somos cantantes. Pero no cantamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? ¡Animadores! ¡Animadores! ¡Ey, ey! ¡Me están probando! ¡Ey, ey! ¡Tampoco! ¡Jóvenes, permítame en un segundo! ¡Te voy a pichacear a David! ¡Carepichas! ¿Por qué falla el audio, idiota? Con permiso, ya volví. Ahora sí, estábamos en las giras de coles. ¿Verdad, David? ¡Gracias! Ahora sí, cuéntenme, ¿qué hacen en las giras de coles? ¡Verdad, animadores! ¡Entre lo que cabe! ¿A usted cuánto le cabe? ¡Verdad! ¡Ya empezamos, madre! ¡Para animar! ¡Ya empezamos, madre! ¡Ay! Pero, cuéntenme, ¿cómo animan? ¿Qué hacen? ¡Y animenme! Eh, David, no, usted sabe vacilar con ahí con los chamacos. Solo fuimos, hemos ido una vez, entonces ahí vacilar con los chamacos, interrumpir un toque, ¿me entiendes? ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Dinámicas, dinámicas! ¡Y cuéntenme un poco! ¿Cuánto tiempo les lleva producir sus videos? ¡Haciéndolo o pensando la idea! Pensando la idea y luego produciéndolo, haciéndolo. Pensándola, ¿qué? Como media hora. Y ya haciendo el video, como... ¡Es que si es solo! Media hora pensando se está quemando. ¡Si es solo! Oiga, el hombre está echando fuego. Hasta que se huele aquí a quemado. Oiga, y pregunto, ¿cuánto tiempo llevan en esto? ¿Cuánto llevan en su carrera? De creadores de contenido. ¡Tenido! Un añito, llevamos un añito ahí. Gracias a Dios, ahí estamos empezando. ¿Y con quiénes han colaborado? Creadores de contenido... Él conmigo y yo con él. Pero Marión me dijo que ustedes son muy amigos de Danielito y de Churi. Hemos colaborado con... Bueno, yo he colaborado con Churi, con Danielito no, con Julián Valjota. Hemos salido con Case, con otros creadores de contenido. Ahorita no me acuerdo, pero ahí... ¿Y qué meta tienen como creadores? Vivir de esto, si Dios lo permite, ¿verdad? Yo llegar a ser top uno, tanto nacional como internacional. Ojalá, ¿verdad? Ser uno de los mejores del país y vivir de esto. ¿Verdad que sí? Esa es la idea. Aprovechemos que queremos vivir de esto y démosle gracias a nuestros patrocinadores. ¡Gracias! Es que no sé cuál es hoy, yo pensé que lo se iba a tirar. David, David, hágame un favor, alcánzame el menú de la güera. ¡Playo! ¿Por qué tira las tibes en un segundo? Voy a ir a hablar con él. Vayan viendo el menú. David, ponchelo, 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 ponchelo. Carepicha, ¿por qué tiraste el menú? ¡Espécil! Pichas y David. Quédese ahí, no se mueva. Ya volví. Gustavo, gracias. Mientras David vuelve, hubo una falla técnica. ¿Una falla técnica? Sí, le golpeé muy fea la nariz. Ustedes andan limpiándose, David. Vean, el menú de la güera es muy grande. Aquí hay comida asiática y mexicana. Ustedes pueden pedir lo que quieran. Están en Barrio Escalante. Aquí hay de todo lo que ustedes quieran pedir. ¿Usted va a invitar, Guillermo? ¡Obvio! Porque yo vivo de esto. Usted me dice si quiere vivir de esta también. Madre, pero usted sí paga, ¿verdad? Después nos deja aquí pagando la puya. ¡Obvio! Vean, yo tengo una hermosa sección que es traer a ustedes gracias a la güera. Y esa es la que ustedes me tienen que contestar preguntas. Big up ahí para la güera, entonces. Linda. ¡Viga a ver para la güera! ¿Cuál la güera? ¡Para la güera! ¡Ah, la güera! ¡Hable bien! ¡La güera, la güera, la güera! ¡La güera, la güera! ¡La güera, la güera! ¡La güera, la güera, la güera, la güera, la güera, la güera! ¡Es escoger entre piedra, papel o tijera! ¡Piensen! ¡Piensen un poquito! ¡Ay, qué perro! ¡Segunda pregunta! ¿Cómo se la jala un ciego? ¡Ay, digo que normal así, ¿no? ¡Con la mano! ¡Dios obvio es ciego, no es mango! Tercera pregunta ¿Cómo se le dice a una persona Que solo tiene una pierna? ¿Cómo? ¿Cómo se le dice? ¿Por el nombre o no? ¡Correcto! Ya estaban pensando en decir algo ¡Qué caras pichas que son! Cuarta pregunta Si yo vendiera frijoles ¿Qué nombre me pondría? Piensen Frijolero Porque vendo frijoles Si yo vendiera paletas ¿Qué nombre me pondría? Paletero Si yo vendiera muebles ¿Qué nombre me pondría? Si quiere la tiro Yo no quiero tirarla Di mueblero Y si yo vendiera agujas ¿Qué me pondría? ¿A qué? Si yo vendiera agujas ¿Qué me pondría? Agujón Agujero ¡Ay, man! Quinta pregunta ¿Cómo se le dice a un hombre de color Que va a la luna? Rocky Espacial Franklin Chan Astronauta Jarepichos ¡Qué racistas que son! Última pregunta Última pregunta Entra Rocky Rocky, ¿verdad? El boxeador No, Rocky Rocky Entra Rocky A un almacén Y dice Denme 48 kilos de harina ¿Para qué quiere Rocky 48 kilos de harina? ¿Para qué los quiere? Sí ¿Para qué quiere Rocky 48 kilos de harina? ¡Para paaaan! ¡Para paaaan! ¡Para paaaan! La canción La canción de Rocky Está bien malo No se lo sabe ¿De qué ignora? ¿Cómo les? Les falta cultura Bueno, mientras ellos ven el menú Vayan leyendo el menú Voy a llamar a Paco Yo quiero unos... Ah, Paco yo lo he visto Unos sacos de birria normales Ah, pero dice que Cocías de 6 a 8 horas Yo no me voy a esperar tanto ¿Qué me dice mi tombo? Todo bien mi bro ¿Qué me dice? No me vas a saludar ¿No me vas a la mano? Como yo voy a saludar a un tombo Tiene razón Huele raro Muy buenas tardes Espérense para revisar aquí Que no hayan objetos contundentes Ya ni podemos sacar lo que traíamos Muy buenas tardes Buenas noches ¿Verdad jóvenes? Francisco Líate Paco Líate En confianza ¿Verdad? Ustedes Oiga ¿Por qué andan en pijama? Se sabe pa'l frío Porque hoy hay sillas Pues de aquí Tengo que ir a mi mira Sí, se nota Pero a mi mira ¿A quién, huevón? Oiga Muy buenas tardes Sean bienvenidos a la güeda ¿Verdad? En esto ¿Qué fin de zona escolar? ¿Qué están tomando? Yo estoy tomando De ahí ¿Qué le parece eso Paco? O sea La pregunta La pregunta está media rara ¿Qué le parece eso Paco? Eso parece Una piña colada Una piña colada Muy bien Correcto La adquirí de fresa La adquirí de fresa O sea Pidieron dos de los mejores cocteles Que hay aquí ¿Verdad? Está bastante bueno este La verdad ¿Verdad que sí? Oiga Cuéntenme un poco de ustedes Y su trayectoria ¿Qué objetivo tienen ustedes? Porque yo y ustedes No sabía Vean Nosotros somos creadores de contenido Paco ¿Sabes que es creador de contenido? Sí Que crean contenido No me lo dicen No soy tan imbécil ¿Verdad? No hay que tener dos dedos de frente ¿Verdad? Como lo veo roco A veces los roquitos Ya a mitad Ah sí No, no Yo estoy aprendiendo a usar el celular también ¿Verdad? Pero Cuéntenme No sé si Si usted nos ha visto por ahí en redes sociales ¿Cómo salen en redes? Cuéntenle a la gente Yo aparezco como Yo aparezco como Diamond Lobo Y él aparece como El Broky El Broky El Broky El Broky Ah, usted se que canta Los niños tienen hambre ¿A qué hora? Eso 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 no Eso es el Broky No, nosotros hacemos Videos de humor Hacemos Videos de humor Y también hay publicitarios Usted sabe ahí meter el anuncio Ah, muy bien No, pero Si usted cree que yo le haga unos patrocinios Patrocinios a la patrulla O anda pata No, no Este Yo ya no estoy trabajando Es que yo ahora soy igual a la espalda ¿Para qué anda el vestimiento de Tombo? Entonces, Efe Es que yo me visto así porque soy oficial de seguridad ¿Verdad? Llevamos Llevamos un año haciendo videos, Broky Pero es que lo que Paco no sabe Es que Es que bueno Aquel video sí está bueno legalmente No, más bien Yo pensé que Paco es el que sale en ese video ¿En cuál video? El de tu culo con mi fideo Ah, la tiene chiquitilla entonces Ah, ven ustedes Es un programa de declaraciones ¿Verdad? Oye ¿Usted quiere empezar con esa? ¿Verdad? Está empezando Vea Pregúntele al hijo de puta de David ¿Cómo lo he agarrado yo a él? ¿Verdad? Es que los Paco es de ahí Usted sabe En la calle No se pueden tocar Entonces aquí uno se abusa En la calle un Paco no me puede ver Porque me cae una vez Ah, no, júdenlo O sea, yo guardé la billetera Antes de entrar Por eso jure en entrar Porque lo vi Y siento con diez rojos Algo chico ¿Verdad? Oye, no Oye, pueden Páremele otro Daiquiría ¿Esto chiquito? Daiquiría ¿Es que está tomando? Ah, pues se nos quiere Embarrachar Paco Obviamente, cabrón O sea, aquí la barra es gratis Este Ay, si la barra es gratis Vieras que mi abuela Cómo quiere unos tacos de vivia Para llevar a la casa Oye, no sé si ustedes sabían Pero, oye, qué escándalo Con esa motocicleta ¿Ustedes invitaron a algún compa Que viniera hoy? Porque esa moto fijo Es de algún compa de ustedes Pues hablando de la mía Ah, es una bomba la suya No, no, es una bomba No, no Cuéntenos un poquito Usted es de los que le pone pedales A la moto Para que no le hagan parte Para que no se compa 600 mil Oiga, no Paco Le voy a contar Cuénteme, cuénteme Ayer iba para Para donde el Brock Y ahí iba a grabar Un video de humor Ajá Y ahí no O sea, yo ando ahí Para arriba del pajo Ustedes saben Ajá, ajá Y ahí iba lento Pero me brinqué Hubo un semáforo en rojo Y un colega suyo Llegó y me hizo Me abrilló Paco No Me abrilló al chile Y ahí no, no Me pidió licencia Y yo le saqué la licencia Todo bien Todo bien Ya, mi amor Ay, ya Eso fue Permítame en un segundo Briggi, hágame un favor Gracias, Briggi Es para recoger el menú Ustedes ya vieron ¿Qué van a pedir de comer? Sí, sí, sí Briggi, Briggi Briggi me ayuda ahí ¿Qué van a pedir? Esos sacos de biblia Unos taquitos de biblia Por favor Bueno, cuénteme Entonces se brinco el alto ¿Y qué? No, el semáforo Le pidió la licencia El rojo Ajá Ya, el hombre estaba aquí Es que yo no pensé Que estaban retén Yo no pensé Que estaban retén Estaban tres Pero estaban en la En esta La perrera Ajá, ajá Y entonces Fonde yo así Pero iba lento Era ahí Lentito Ajá Donde yo ya veo Que el hombre cruza Ahora llegué una vez Yo estaba cagado Imagínese que Le saqué la licencia a carro ¿Qué le dijo el tomo? Esa no me sirve Esa no le sirve Esa no le sirve Esa no le sirve Esa no le sirve Me dice ¿Y qué hizo? Yo estaba como el Como el Broky En la gira de coles Temblando No, se cagó el Broky No, papi En la gira de coles Yo entré monstruo legalmente Sí, entonces fue este Pregúntale a Mari ¿Quién es Mari? A Mayón A Mayón le pregunto A bueno, yo le pregunto Ah, yo entré ¿Sabes qué? De hecho un saico Ya, ¿me entiendes? Con el chicharrón en la mano No se laqueo Vuelto al clove Que llaman, papi Ah, pero ¿cómo Llamó a usted, Tombo? Francisco Learte Paco Learte En confianza Llámeme Paco Learte Yo voy Ah, Paco Learte Ajá Paco Learte Si usted ya no bretea De Tombo ¿Por qué anda con el uniforme? ¿Cuál uniforme? ¿No está viendo Que es un traje entero? La gordita Es porque, dime Me la gané Con el sudor de mi frente Sudor Sudor Sí No hacen nada Corruptazo, fijo ¿A usted qué le importa Todo X2 en el 20, mi bro? Pra, pra, pulo Yo sé hablar Comunicarme con los jóvenes ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Lo suficientes, amigo Lo suficientes Pero cuénteme entonces ¿Y qué le hicieron? ¿Le hicieron parte? No, no Yo le dije Soy influencer Lo quemo Le dije yo No Le dijo Está grabado, papi Está grabado Papi, está grabado Y de hit No, me la perdonaron Me la perdonaron Dios mío, es abogado Es que tengo aquí colgado Oiga, pero esa es clásica Esa yo se la apliqué a Mayón ¿Verdad? Esa Mayón Ella sabe de eso Oiga, no Oiga, qué fuerte Qué fuerte estuvo esa historia Oiga, usted sabe Hablando de eso Voy a hacerles una dinámica No pueden decir El color azul No pueden decir La palabra azul ¿Verdad? Si dicen la palabra azul Pierden Hágale Ok ¿De qué color Es el cielo? Daí como celeste Oscurito Muy bien Muy bien ¿De qué color Es el zacate? Verde Verde Muy bien No pueden decir azul ¿Verdad? No ¿De qué color Es Bob Esponja? Amarillo Muy bien ¿Y de qué color Viene vestido Broky? De rojo Agáchate que te cojo ¿Eso en serio? ¿Cómo se va a ir? No, pero es que yo me he confrayado Pero él ganaba Oiga, pero yo jamás pensé que con el rojo Oiga, oiga No, veo, veo por caipicha Por aplicármela en el video Por aplicármela en el video Usted le dijo al compa Está grabado Yo aquí defiendo a los compas Amigos Saludito al que me la perdonó Sinceramente Ayer de Moravia Oiga, eso sí es cierto Oiga, ¿y cuál ha sido el desafío más grande Para ustedes? Como creadores de contenido Estábamos hablando un día Esto es para mí Empezar Paco Y ya es que duro de empezar Sí Es ahora que usted tiene nervios De qué va a decir la gente Van a hablar Me van a criticar ¿Me entiendes? ¿Les han tirado en redes? Hey, cuéntenos No, gracias a Dios no ¿No les ha llovido todavía? ¿No han pasado esa etapa? No, no ha llovido Gracias a Dios Aún estamos en verano No ha llegado el invierno Ahorita llueve Llega un momento donde llueve Eso sépalo Se lo digo yo Se lo dice Marión Todos los creadores Hemos pasado por ese momento De que va a llover Va a llover Pero No, oiga Muchas gracias A ustedes Por haber venido Y participar aquí con nosotros No, hombre Gracias a usted Paco No, estoy muy contento Vea Yo durante un tiempo Cuando a mí me llovió Yo trabajaba en Tanguindia ¿En qué momento? Antes Antes de ser injuenses Y creador de contenido Ustedes también son injuenses Todos son injuenses Ahora Ok Yo trabajé en Tanguindia No sé si ustedes sabían eso ¿Qué es eso? ¿Un centro recreativo? Ahí donde ustedes andaban antes Ahí en Tanguindia Yo trabajaba ¿Pero eso no era tombo? Sí De seguridad de Tanguindia Ah Es correcto Ok Entonces yo ahí Ahí digamos Que yo me encargaba De la parte de seguridad Y era muy compa De la cocinera De Brigida Que vino a recoger el menú Ella Ella trabajaba ahí Pero vieras el ceviche Que dejala esa güila Todo el mundo le decía Brigida Qué rico cevichito El suyo Entonces Yo por eso me hice Muy amigo de ella Porque a mí me gustaba Mucho el ceviche Que decía ella Sabía feo a veces Pero Pero me gustaba mucho ¿Ustedes con qué frecuencia Van a Tanguindia? No, no conozco Yo no soy de esta zona La verdad Vea Les voy a enseñar Mi polla ¿Quieren ver mi polla? Uy Paco Y pausa Primero ¿Quieren verla? Vea Mi polla Agárdenme la polla Esta es mi polla Ven Esa es mi polla Ven como Rocky Me aprieta la polla Ven Esa polla Es pequeña Pero es agradable ¿Verdad? Defiende Defiende Se defiende Tiene salud Ustedes Disfruten de su polla ¿Verdad? Comprense una polla Y disfruten de ella ¿Cómo se llama? Esa polla se llama polla ¿Verdad? Porque si no se llamara polla No sería una polla Pero este Chiquillos Gracias por haber venido Pero vieras que ahora Estamos terminando el programa Con una moraleja ¿Tienen alguna historia De moraleja Ustedes? Moraleja Una historia con moraleja No confíen en los tombos Qué poco limonense Que sos Voy a contar yo Una historia Con moraleja Cuéntenos, Paco David Ponga música de historia Con moraleja La moraleja de hoy Se llama El molinero Su hijo Y el asno ¿Me la repite? El molinero Su hijo Y el asno Y el almo El asno 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 Burro Burro Así Burro Ok Exacto Así como la polla Burro Exacto Un molinero Un molinero Y su hijo Estaban llevando A su asno Al mercado Para venderlo En el camino Pasaron por un grupo De mujeres Y todas comentaban Lo tonto Que eran ellos Caminando Porque el asno Los podía llevar Entonces Ellos tomando en cuenta El comentario Y se pusieron Sobre el burro El asno Y se fueron montados Más adelante Pasaron por un grupo De ancianos Y dijeron Ve a ese muchacho Que flojo Debería de dejar Al viejito Descansando Y llevar solo Al burro Entonces Tomaron nuevamente El consejo Y se bajaron Luego pasaron cerca Unos comerciantes Y dijeron Pobrecito el burro Cargando un hombre Tan joven Que crueldad Así que el molinero Bajó al asno Se bajó el burro Otra vez ¿Verdad? Porque pobrecito Finalmente Llegaron al mercado Y pasaron Por un grupo Que se estaba burlando Vea ese par De idiotas Caminando Y tienen un burro Que los puede llevar A los dos Forrustados Y confundidos El papá Y el hijo Decidieron cargar El burro Sobre sus hombros Cuando llegaron Pero Aunque hagan el ridículo No dejen Que un burro Se les monte Buenas noches Y buenas tardes Y buenos días Y gracias por haber venido Esto fue fin de zona Escolar Linda bro Respect to the maximum Pla, pla, pla Uno Me voy porque Se me pierden 10 mil Hasta luego Bueno Tombo ¿Cómo que Tombo? Usted lo que quiere Es que lo agarre a Meco ¿Verdad? David Conte esta caramba ¿Verdad?